¡Suscríbete al canal! Pero es una buena edad ya para casarse y todo Claro Y van a vivir acá en Buenos Aires Ya estamos viviendo juntos Desde el día de la playa no nos despegamos más Ese día ya para ya todo ¡Ay, a la mierda! Bueno, está rápido Fue realmente un flechá Si ese celular hablara Pero realmente fue fantástico ¡Ay, qué amor! Sí, 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 fue fulminante Hace un año y medio atrás nos habíamos encontrado en Aeroparque ¿En serio? Sí ¿Vos te acordabas? Se acercó, no, la verdad que no me acordaba Se acercó, no le presté atención Estaría dormida porque la verdad que ahora que lo vi Era muy temprano, o sea, de 8 de la mañana estaba muy dormida Pero él te vio y se acercó y te habló Él estaba con un amigo, que es un señor mayor Sí Entonces le da su ticket Dice, mira, vos sentate en el asiento 3, viste que estirás las piernas Vás más cómodo, yo me voy al 19, no te preocupes Se sienta el viejito en el 3 y quien estaba al lado Vos Ay, se habrá querido matar Se quiso matar Pero bueno, viste, el destino nos tenía que cruzar y nos encontramos en Barra de Plata Pero no es genial y vos no te acordás nada de esto Pero él le quedó grabado Así que te tocó el viejito ese día El viejo murió, ¿eh? Y no viste que dijo, que ahí podían estirar las patas Sí No Va a ser testigo del casamiento No Y sí, sí fue testigo de todo este amor Qué suerte, pero no creo que vaya a ser testigo ahora porque le dijimos viejito, no No, pero cariñosamente No, pero cariñosamente Cariñosamente ¿Cuánto tendrá, 50? No Como 80 Ah, bueno, bueno Ahí se da, hay que sembrar ya la vida Raro, ¿eh? Vago de 30 con viejo de 80 Relación rara, ¿eh? Son amigos Son amigos Trabajan juntos Miguelito, usted está muy celoso de mi novio, me parece Le envía las abdominales, tiene un físico muy... Voy a empezar a fabricar autopopad Contame, ¿tiene tablita de la barra acá? Susana de la barra, de planchar Hacer lo que quieras con ese cuerpo Parece morir Qué genial, me encanta eso Bueno